Música Teniendo en cuenta las nuevas normas de aislamiento social, se le recomienda a la comunidad salir únicamente en los momentos en que podemos hacerlo, teniendo en cuenta el pico y cédula para nuestro municipio. Música Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, ustedes, sus familias, espero se hayan cuidado durante todo este tiempo, ya han mantenido las normas de aislamiento y también que hayamos podido avanzar en el repertorio seleccionado para este periodo de cuarentena. El día de hoy vamos a comenzar con el calentamiento, vamos a empezar con la escala de Do Mayor, que es la escala que trabajamos en la clase pasada, la semana pasada, y nos va a colaborar en esa escala Sofía, que nos tiene una propuesta. Bienvenida Sofía. Escala de Do Mayor, negra con puntillo, ligada a corchea. Música Muy bien Sofía. A todos los animo a que sigan enviando sus videos y semanalmente podrán estar ayudándonos a todos en el calentamiento como lo hizo Sofía esta semana Bien, para esta semana vamos a comenzar con la... vamos a añadir una escala más, que es la escala de C menor Esta escala, como todos sabemos, es la escala relativa de Re mayor, ¿cierto? Re mayor es la escala que hemos tocado casi que toda la vida desde que arrancamos en orquesta y nuestra escala relativa es la escala de C menor Para violines van a ser a dos octavas, celos a dos octavas, los que puedan Violas una sola octava y contrabajos una octava también, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta eso, voy a hacerla como los violines a dos Vamos a hacerla para que quede claro Blancas, sueltas, negras, ligadas de a dos Y como lo pedí en el video, que algunos tuvieron algunas dudas porque ligaban de a tres o cambiaban En las corcheas va a ser ligado de a cuatro en la escala Y en el arpegio ligado de a tres Teniendo en cuenta que corchea es igual a ambos lados Es decir, venimos Tan, 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 tan La corchea como tal no cambia su valor, su duración Simplemente cambia la manera en que la agrupamos Cuando hacemos la escala lo agrupamos de a cuatro Cuando hacemos el arpegio lo agrupamos de a tres Sin parar y sin repetir notas, algunos repetir notas Bien, comenzamos con la escala de Si menor a dos octavas Lento Tres, C, cuatro La natural Tres, C, cuatro La arpegio La arpegio La arpegio a las vialas La arpegio a las vialas La arpegio La arpegio La arpegio a las vialas La arpegio a las vialas La arpegio a todos que trabajemos a partir de la letra H en adelante La arpegio a las vialas La arpegio a las vialas Communications este ritmo sobre todo ese ritmo del tresillo y luego las corcheas ligadas de A2 violas y violines tengan en cuenta primero que es como si ustedes estuvieran haciendo negras mi 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 fa mi re cierto el arco no debe cambiar el tresillo no hace más larga la duración de ese pulso mi 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 fa mi re está haciendo mi 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 fa mi re entonces al alargar en el arco la cantidad de arco que usan en el tresillo están retrasando el ritmo entonces les pido por fa que hagan mucho más rápido eso y segundo que lo hagan sobre la misma cuerda mi fa mi debe ser un trino cierto mi fa mi mi fa mi puede ser con el dedo que quiera que quiera siempre teniendo en cuenta que tiene que sonar mi fa mi re muy junto entonces puede ser dos tres dos uno o tres cuatro tres uno pero si lo hace tres cuatro tres uno que no suene como si se quedara porque en algunos casos suena como si no pudieran hacer del todo bien ese tresillo entonces por fa estudien esa parte ya arregle el audio para que lo puedan hacer completo les voy a enviar en un vídeo diferente este audio de bales triste para que lo puedan estudiar aparte de esta clase en claro de alguna estuvo muy bien el ritmo está bastante mejor casi que la mayoría yo creo que ya está sonando muchísimo mejor cuando veamos seguramente vamos a poder avanzar y leerlo incluso hasta el final completo obviamente hay que hacer algunos cambios en cuanto al ritmo pero también les voy a dejar otro vídeo con el audio además del audio que me voy a pegar al grupo en donde ustedes van a poder ver la partitura al tiempo con un pulso que va a estar todo el tiempo sonando para que ustedes lo tengan pendiente y está toda la obra a un mismo tiempo solamente hay dos lugares antes de la serie al final donde se hace un poco más lento pero el resto todo toda la obra está en negra con punto 40 que es lo que habíamos acordado y bueno en general de todo lo que escuché lo único que todavía nos termina de sonar bien es la letra F en la letra F de las violas y los violines 2 tienen que unirse o encadenarse para que suene un solo arpegio como si fuera un solo arpegio del piano acá escuchamos 6 notas cierto esas 6 notas están divididas de la siguiente manera 3 primeras semicorcheas violas 3 segundas semicorcheas violines el problema de las violines es que no estamos juntando por un lado no estamos juntando el pulso y por otro no estamos escuchando si escucháramos a las violas sería más fácil responderles a ellas en su mismo ritmo incluso marcando el pulso de negra un punto que es un poco más difícil debería sonar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 entonces para hacerlo juntos hagamos un movimiento pero escuchando violas violines segundos pero traten de hacerlo escuchando las 3 notas primeras y las violas tratemos de entrar exactamente en el primer pulso bien letra F 1 2 3 1 2 y 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 siempre escuchan tres notas y entramos la violas 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 4 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 1 1 1 2 3 cho acabar para que sea más claro entonces estudiémoslo con el audio en el audio esta letra F esos cuatro primeros compases van a estar marcados en pulso de corchea para que sea más exacto y a partir del 55 ya vuelve otra vez el pulso en el compás 55 al final en general está bien, no tiene tanto problema sin embargo en la letra G algunos se corren escuchen el audio bien porque acuérdense que el silencio de corchea si esto es un silencio de negra con punto el silencio de corchea dura solo uno entonces si yo tengo un solo silencio de corchea y enseguida una negra ligada a una blanca con punto quiere decir que esa nota es muy larga lo que pasa es que cuando les mande el audio obviamente es el piano y el piano tiene este tipo de sonido cadencia que es un ataque y luego el sonido se desaparece mientras que nosotros tenemos el tenuto de la cuerda que si puede prolongar el sonido entonces traten de prolongarlo lo más posible hasta el siguiente silencio eso fue lo único que también que noté como tenemos muchas notas largas a veces acortamos las notas traten de hacerlo mucho más largo en la letra G porque es el final es lo más pomposo es la parte más emotiva si se quiere sobre todo en la letra G es curioso porque sin ser tan exuberante como la B que es una parte que nos gusta mucho y que es muy movida en la letra G en el compás 65 hay un pequeño momento especial ¿cierto? un momento de apertura ¿cierto? entonces ahí les pido porfa que así como está marcado el creciendo fuerte, disminuendo tratemos de alargar también las notas para que coincidan con la dinámica y el momento de crecer del final de esta obra eso es todo para el claro de luna igual les voy a enviar el video para que ustedes lo trabajen aparte ¿listo? y pues para el día de hoy vamos a trabajar la milonga del ángel la milonga del ángel que es una obra bastante melancólica bastante triste obviamente está en modo menor ya miramos que está en sí menor tiene como particularidad la distribución de las tonalidades todas las tonalidades tenemos cuatro cambios de armadura todas son tonalidades menores entonces esto da una sensación como de inestabilidad pero a la vez de la sensación predominante de tristeza y de melancolía en esta pieza vamos a tratar de trabajar muy despacio cada sección vamos a tocar primero desde el comienzo hasta la letra A y vamos a ir tocando cada sección de manera separada para que sea un poco más fácil trabajar vamos directamente de esta todavía no he preparado audio pero espero la próxima semana tenerlo como apoyo pero sin embargo les voy a pedir que la estudie toda esta parte que vamos a trabajar en el placer comienzo viene la punta muy suave vibrato muy pequeño 1 2 3 4 2 3 7 8 9 9 10 Amén. Amén. Segundos muy fuertes. Mi menos. Amén. Bien, hasta ahí tocamos hasta la letra B, la idea de así, derecho, obviamente. Perdón, les pido excusas, perdón, la tengo toda completa. Vamos a la letra B directamente, ¿listo? Ana cruza. ¿Cierto? Los violins, uno. Un, dos, y... Amén. Bien, hasta ahí. Retomamos desde la letra C 3, 6, 4 Bien, y ahí llegamos a la sección de Do menor que la miraremos en la siguiente semana entonces nuestra tarea para esta semana es trabajar muy detalladamente desde el comienzo de la obra hasta la letra C hasta antes de la D que es lo que está en Si menor Bueno chicos, para nuestra tarea de esta semana vamos a comenzar con la escala de Si menor ligado de A4 y el arpegio ligado de A3 dos octavas para violines y opcional las dos octavas para cellos, violas o contrabajo vamos a grabar también el Vals Tristes de la letra H hasta el final sin embargo el audio ya está completo si lo quieren estudiar ya está mucho mejor tienen más detalles para que lo estudien completo con el audio sin embargo para grabar como evidencia solamente de la H hasta el final vamos a grabar claro de luna pero les voy a pedir aquí un favor muy especial y es que grabemos con un nuevo audio que les voy a enviar y un nuevo video donde está la partitura pero también está el pulso y pues el sonido de orquesta, el sonido MIDI de orquesta de cuerdas y vamos a grabar con la grabación desde el comienzo hasta antes de que empiece la letra C es decir hasta toda la B hasta el calderón vamos a grabar ahí tratando de que suene lo más exacto lo más junto con la grabación pero no vamos a dejar la grabación dentro del video sino que vamos a utilizar un audífono y vamos a escuchar la grabación solo nosotros con eso al momento de grabar el video solo queda su sonido y no el sonido del audio y podemos unirlos todos para hacer un pequeño corto de toda la orquesta juvenil tocando el claro de luna ese es el objetivo de esta semana entonces estudienlo mucho para que salga lo mejor posible y poder tocar todos juntos en un solo video el claro de luna desde el comienzo hasta antes de la C con el audio en un audífono es decir escuchando solamente internamente que no suene lo más silencioso posible en un lugar donde de pronto haya reverberación que no es un lugar muy seco sino un lugar amplio donde no haya ruidos tratar de que salga lo mejor posible chicos para poder hacer un primer intento de tocar esto juntos y como tarea ya digamos técnica ya vamos a trabajar un poco más la letra F al final con el mismo audio pero este si va a ser un video aparte porque les pido que le dediquen tiempo y que quede lo mejor posible incluso que se vean bonitos es en el claro de luna desde el inicio hasta la letra C y para terminar como lo hicimos ahorita con la grabación vamos a tocar la milonga del ángel desde el inicio hasta la letra D es decir todo lo que está en sí menor esas son las tareas para esta semana bueno chicos y para terminar como lo prometido es deuda hoy les tengo una propuesta la propuesta es la siguiente quiero hacer una canción es un bambuco es una música colombiana tradicional andina pero esta canción en particular no es muy conocida sin embargo es bellísima y la idea es hacer un arreglo para orquesta de cuerdas las dos orquestas infantil y juvenil hacer arreglo para orquesta típica es decir triple guitarra o bandola y algunos instrumentos de viento y percusión y adicional a esto algún cantante o un coro dependiendo de como logramos cuadrar la idea es hacer este tema completo con ese formato este tema tiene algo en particular es que la escuché hace 18 años es un tema bastante viejito y sin embargo es muy disiente de como los seres humanos cuando hay este tipo de dificultades como las que estamos pasando nosotros el día de hoy tenemos muchas maneras de expresarnos y una en particular es la música y esta habla de de todas las personas de todas y cada una de las personas que tenemos esperanza en nuestro corazón de que las cosas a pesar de lo difíciles que se puedan poner vamos a sobreponernos a todo esto y es precisamente la esperanza que tenemos en nuestro corazón como a través de nuestras manos se transforma y transforma la realidad de nuestra sociedad eso es lo que pretende plasmar en música y de reconocer la labor de los docentes la labor de los artesanos la labor de los médicos las enfermeras que en este momento son los que están arreglando su vida de los curas los pastores los líderes espirituales de todas las personas que desde desde su lugar están tratando de que este momento sea un momento de reflexión pero también un momento en donde como seres humanos podremos reencontrarnos con nosotros mismos el nombre del tema es A pesar de tanto gris la compositora es Luz Marina Posada creo que es antioqueña y espero que les guste van a escuchar la versión guitarra y un audio con lo que tocaría la sección de la orquesta de cuadras ¡Gracias! ¡Gracias! amarilla en cada esquina, quita los diarios, la fotografía se resalta, la efectiva línea del titular, junto al televisor ya anuncia el horror, la voz de la radio, pero calladita y sin alardear, la esperanza siempre madruga más, porque empieza a brillar más temprano que el sol, y al esparcir su perfume, antes que la flor, la ha visto antes del alma, batizando el fondo, empuñando firme su viejo asador, la vi dibujando el mundo sobre un pizarro, ordenando su taller, encendiendo su camión, tiene tantos rostros, sanidad en cualquier lugar, tiene tantos años, pero nacen cada despertar, tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar, tantos oraciones que no quieren laudicar, la vi con su bata blanca, aliviando el dolor, conjotando el miedo, con una oración, la he visto hacerse palabras, sonido y color, a pesar de tanto gris, y de tanta decepción, la esperanza no abandona su visión. Tiene tantos rostros, anida en cualquier lugar, tiene tantos años, pero nacen cada despertar, tiene tantas manos, siempre dispuestas a dar, tantos corazones que no quieren claudicar, la he visto antes del alma, batizando el fondo, o empuñando firme su viejo asador, la he visto hacerse palabras, sonido y color. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su visión. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su visión. A pesar de tanto gris y de tanta decepción, la esperanza no abandona su visión. Espero les guste chicos y espero que podamos hacer música juntos y hacer esta obra que es tan bella, juntos para enviar un mensaje a todas las personas que tal vez no se sienten tan bien. La música es un aditivo y es una fuerte inspiración para poder mantener la moral en alto, y sobre todo la esperanza, como lo dice la canción, que se viste de todos los colores y hace todas las cosas a través de nosotros, y que llega a cada rincón sin importar las dificultades. Y pues bueno, nuestra manera de hacer llegar esa esperanza a todos es la música y queremos compartirlo de esa manera. Así que chicos, próximamente esta será la obra que vamos a estudiar. En la descripción, después del video, van a venir las tareas. Al final de este video va a dar un pequeño mensaje con las tareas. Y en la descripción van a estar las tareas de esta semana para cada orquesta. Les deseo una buena semana. Les pido que las entreguen antes del sábado. Y la siguiente semana estaré haciendo la retroalimentación de cada uno de sus videos. Como cambiamos la metodología, esta semana solamente voy a dedicarme a diseñar, a enviar los videos que estoy haciendo, los audios que más adelante les voy a enviar. Y la próxima semana nos dedicaremos a hacer la retroalimentación. Y haremos clases virtuales los días lunes y viernes de la siguiente semana, si Dios lo permite. Chao chicos, los espero el próximo lunes en clase virtual. Y esta semana espero que puedan hacer sus tareas y me las vayan entregando poco a poco, máximo hasta el sábado a mediodía. No recibo más tareas para que ustedes tampoco se llenen de trabajo, pero también para que me quede cómodo. Como se dieron cuenta en los comentarios que hice a cada uno, algunos un poco extensos, tengo que revisar muchísimos y me gusta que sea así, porque a pesar de que es un trabajo algo pesado, puedo tener control sobre lo que ustedes están avanzando, lo que están trabajando y hacer un poco lo que haríamos en un parcial individual con cada uno, ya que no podemos tocar juntos. Pero pues cada orquesta ya tiene un intento hoy de tocar juntos, cada orquesta va a tener una tarea en ese sentido, entonces les pido por favor hagámosla para esta semana y vamos a ver cómo nos va. Chao chicos, que descanse. Chao. Chao.